Bueno, tengo que concentrarme en hablar español. Primero, perdón con mi español, sé que está deformado un poco en Argentina. A pesar de que hace muchos años que me fui de Argentina, sé que el español no es tan bueno con el pedo. Primero que nada, no soy de usar corbata, pero me puse una corbata acá especialmente de Chihuahua, que fue un obsequio del gobierno, un poco es para brindar respeto a la ciudad y a todo lo que nos ayudaron hasta el momento. Yo creo que la idea era preparar un discurso, la verdad que no preparé nada, pero creo que no hay nada para preparar, simplemente lo que yo quería hacer acá era darle la gracia a todos los que participaron en este proyecto. De la parte de dar es un riesgo muy grande el que nosotros tomamos, somos una compañía aeroespacial pequeña, que para nosotros es una inversión importante, no somos Zodiac, no somos Safran, que para ellos una inversión así no les mueve la aguja, para una empresa como nosotros es un riesgo muy importante. Pero a pesar de que el riesgo es importante, las decisiones que tomamos nosotros son muy rápidas. Este proyecto lo comencé yo hace menos de un año atrás como una visión que tenía de poner una operación que sea como el benchmark en la industria. Y analizamos muchos diferentes países, analizamos muchas ciudades, por supuesto Estados Unidos siempre fue en el top de la lista porque uno tiene ese concepto de que lo que hace Estados Unidos es lo mejor del mundo. En ese momento me contacté con Eric y Eric me dice, vení, vamos a ver en México, a ver lo que hay. Y la verdad es que cuando vine acá me quedé sorprendido. Me abrió los ojos, me abrió la mente. Chihuahua en especial, ustedes tienen un microclima en Aerospace que es muy particular, por lo cual tienen que estar orgullosos. A través de todo ese proceso tuve la suerte de intercambiar comunicación con mucha gente, gente del gobierno provincial, gente del gobierno federal, las diferentes instituciones de entrenamiento, las diferentes instituciones de entrenamiento, los diferentes shelters. Y lo que a mí realmente me sorprendió habiendo abierto compañías en diferentes partes del mundo es cuán bien ustedes trabajan como equipo. No importa si son competidores, si hay conflictos de intereses, siempre tienen la visión de ver cómo pueden hacer para atraer las inversiones. Y eso me motivó a mí a seguir adelante en este proceso con ustedes. Tuve la suerte de tener el soporte del directorio, el soporte de mi jefe, que es el CEO de la empresa. Pero me da tranquilidad sabiendo que tenemos el soporte que necesitamos aquí. Este proyecto no hubiese sido posible acá en esta ciudad si no fuese por cómo trabajaron todas las personas en equipo. Así que más que nada para mí era agradecerles a todos. Tienen que estar orgullosos y de parte mía es que pueden usar, dar como referencia en el futuro. Si yo puedo ayudar o lo que sea para atraer inversión en lo que sea, yo creo que es la responsabilidad que nosotros tenemos como empresa. Más allá de los deberes que tenemos con los shareholders, es all the stakeholders that we have in the world. Muchas gracias principalmente a American Industry y al licenciado Lara. Licenciado, sé que no tenemos un contrato firmado todavía. Pero yo creo que eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Como hablamos con el licenciado Lara, somos gente de palabra. Este contrato es un proceso que lo llegaremos a terminar en algún momento, pero ellos tomaron el riesgo de comenzar esta hermosa construcción sin un contrato y eso para mí es una señal de que realmente hay un partnership acá, ¿no? Eric, esto es solo el comienzo, ¿ok? Así que a pesar de ahora empieza a econometrar el tiempo, ¿ok? Relentless execution, as I say. Después el contrato. Pero muchas gracias a todos, no quiero nombrar a nadie en particular porque seguramente me voy a olvidar de alguien y no hay nadie que haya hecho menos esfuerzos para que esto ocurra hasta ahora. Así que muchas gracias a todos. Gracias.